Con esta mano izquierda, vas a dirigir en la máquina Atrás Con esta la vas a dar vuelta A ver, vamos a ver si es fácil Hacer donas Con esta máquina ¿Qué tal amigos? Por aquí andamos haciendo donas Con los doneros acá, miren El compa Jesús López Por ahí el compa José que está decorándolas Puro donero de Jalisco, Oaxaca Pero este Tenemos una sorpresa que estamos esperando A nuestro amigo Margarito Music A ver muchachos, ¿qué le van a enseñar a Margarito Music? Yo estoy bien bien Que venga a decorar Margarito Music Con todos sus seguidores Hay que enseñarles a hacer donas ¿Cómo se hace hacer las donas? ¿Cuántas horas de trabajo se van a inventar? ¿Cuántas horas de trabajo se van a inventar? Hoy nada más 8 ¿8 horas? Sí A ver, ¿cuál es el secreto allá compa José para decorar las donas? Aquí no va la habilidad de las manos ¿La pura habilidad? Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Con las manitas linteritas Y ahí el compa Jesús López López Production Ahorita está Haciendo donas De noche haciendo donas Y de día haciendo música Si creían que solamente me la pasaba limpiecito Pues no Aquí ando haciendo donas también Amigos, aquí estamos nada más y nada menos Con el gran amigazo Mi paisano Margarito Music Aquí en las donas Yo tengo la duda De cómo se hacen las donas Y primero hay que poner Lo que viene siendo la parte del medio El hoyito El hoyito Saludos a nuestro amigo Jesús A nuestro paisano Si primero la dona Hay que ponerle Lo que viene siendo el hoyito Y después toda la harina Eso es lo que vamos a descubrir En este video aquí con Nuestro amigo Omar Vázquez Music Saludos Y ahorita pues aquí el compa José Miren, le está preparando Un cafecito Y lo va a atender aquí Con todo lo que se merece Aquí el paisano Margarito Music Y allá va a hacer las donas Miren, allá le estamos preparando La máquina Porque ahorita Va a darle Para que vea Cómo se trabaja aquí En Estados Unidos Paisano No se asuste Cómo se ganan los dólares Cómo se ganan los dólares Ganando dólares En Estados Unidos Margarito Music Yo me voy a comer la dona Que yo haga Así es porque Me dijeron que es bien fácil Ganar dinero en Estados Unidos Y lo vamos a comprobar Ahorita lo vamos a comprobar A ver si Cómo le salen las donas A veces no salen cuadradas Dijo Eso Acompáñanos a ver el video Para ver cómo nos salen las donas Ahorita ya está esperando su turno A ver si no se le queman No, no, no A ver si no este Unas que me queden crudas Otras que me queden más cocidas Todo tiene su tiempo, ¿no? Va a ver si Cómo ve ahí Donde están haciendo las donas Se mira fácil Se mira Se mira fácil porque Es la máquina La que trabaja Todo tiene su proceso Está facilito Y se ve que Este Es un arte ser donas A ver pregúntele Háganle una entrevista Tres años se tardó Y todavía no aprende Y todavía no aprende Háganle una entrevista Cómo trabaja aquí en las donas A ver si usted que es especialista En hacerle las entrevistas Haciendo donas Tres años Tres años Y todavía no aprende Y todavía no aprende Ahí va Ahí va Ahí va La ayudaba a mi jefe A la ganadería Porque ellas son ganaderos Y pues la misma Pero ya todo Y para atrás Es 15 años Jamás pensaste Que ibas a hacer donas Pero no Bueno Yo quiero saber Cómo hacen las donas A ver A ver Esto Con esta mano izquierda Vas a dirigir En la máquina Atrás Y con esta Le va a dar vuelta La corte Es una donas Así de facilito A ver Vamos a ver Si es fácil Hacer donas Quiere Con esta máquina No pues Yo fui panaderos En otra vida Pero derechito Ay Dios Dios Yo creo que Voy a echar a perder Toda la harina Pero ahí están saliendo Ayúdenme Jesús Ayúdenme Yo voy a pasar la prueba Tienes que estar pendientes Hay que estar pendientes Por los palillos Que se abran Es como un sapo Es un sapo Un sapito Un sapito de donas Miren Que eso Porque no moviste Ah Ok Ok Bueno Esa es la que me voy a comer Yo Así quedó la dona Margarito Esa es la que me voy a comer El sapo Eso ¿Qué calificación le das aquí Por ser tu primera vez? Para empezar Le damos un Un tres Eso Ya me calificaron Con un tres ¿Le das trabajo o no le das trabajo? Sí ¿Por qué no? Todos Nos nacimos aprendiendo Aprendemos todos Echando a perder Se aprende Y aquí se la muestra Aquí vamos a ver Así quedó la dona De margarito Ahorita vamos a ver Ya con Así no Así no Así no Así no Así no Así no Ahora tienes que Voltear Así se la borra No Así se la borra Mira esto Oye Oye amigo Lo que pasa es que así Como las tortillas Hay que voltearlas También las donas ¿Por qué? Porque el palito se agarra Así Ah Tiene su técnica De cómo agarrar el palito El palito se agarra Así 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 Ah ok ok Con los dos dedos así Aprendan Ah ok ok Usted me dice cuando ya ¿Cuánto tiempo se lleva de cocimiento? Un minuto Un minuto Ya 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 Empieza siempre la primera Ah ya la primera No se les ocurra Que 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 Está riendo Está riendo Nuestro amigo Armando Miren 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 Es el video Más divertido Que estoy haciendo Miren 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 Déjate voltear Déjate voltear Dona No te va a pasar nada Dándelo bonito 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 Miren Miren No 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 Por eso Hay que estar Muy ágil La verdad Armando Esto me agrada Me falta tu zapo Le falta mi Dona Esta es mía Le falta su zapo Dijo Esta Esta es la buena Es la nueva Moda de hacer Dona Así nos divertimos Aquí En el negocio Que se llama Stent Donuts Stent Donuts La mejor Dona De todos Estados Unidos Son muy vendidas Es un famoso El negocio ¿No? Así que ¿En cuánto tiempo Ya se le quemaron O no? A ver Levanta Una Sí, media Ahí vas a ver Tenga el mismo Color Ya Esta ya Y ahora Ahora se sale No, no Me gusta Agarra esta Ah, ok, ok Agarra esta Así Ajá Y lo A ver A ver A ver Claro que sí Claro que sí Ah, tú es la mesa Tienes que ponerlo para allá Ah, ok, 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 ok Miren Que chulada Que chulada mi gente No, hombre Habíamos transmitido esto Pero no está mejor esto Para que Nuestro amigo Le transmitelo Se acaba de ganar una dona y un café Vamos a ver las donas que hizo Margarito Music Miren Esta es la mía Esta es la que se va a comer Esta es la que me voy a comer Las dos de compartirlo Mi compa Hernando Pero así es como se hace de manera profesional El aceite está súper caliente ¿Qué te va? Sí 351 No 338 A ver Este ¿Qué opinas de las donas? ¿Cómo están creando para decorar? También También Estas de Margarito Se vieron al estilo Margarito ¿Sabes para dónde van estas donas? ¿Ahorita? ¿Para dónde? Para Foreign Nerves Para el equipo de los 49 de aquí de Santa Clara ¿A poco? 39 docenas ¿Cuántas? 39 docenas 39 docenas Para los jugadores de los formadores 40 49 49 49 49 Que chulada Saludos pues a toda la gente que le gustan las donas Valoren y aprecien el trabajo de toda la gente que trabaja Se ve fácil Ahora sí ¿Qué piensas de la vida en Estados Unidos? No pues que ¿Es fácil hacer donas? No es difícil Es difícil hacer donas Valoren Y el trabajo pues De toda la gente Que está detrás de las donas Porque tiene su chico Yo pensé que era fácil hacer el hoyo de las donas Y no Hacer el hoyo no es tan fácil De las donas Miren nada más que chulada de donas Saludos desde Hermosillo, Sonora Saludos desde San José, California Puro Zacatecas Sí, señor Aquí es donde estáis echándole la harina Es la que le hace el hoyo Miren con esto se hace el hoyo Cómo se le hacen los hoyos a las donas Se llama el video de Maxi Chau, 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 chau.